Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle abril No puedo no comprender que nunca contestarás tu amor Aquella noche eterna de alba y guapa Hoy te esperaré este reducto de marfil y de hueso que soy Me hiciste mi gran favor, oh nadie ha dado un paso por mí Yo era una luz enterrada con puñalos de caña Y si es tan solo esta vez, no es casualidad Morir por ti sería un lento y bello final Y no regresarás a mi corazón, no Morir por ti sería una vicioso final Hoy te esperaré, oh dime a mí quién soy, quién soy Y en el oscuro soporta, señor, mi suerte a ti Pudo cambiar, pero te extraña que exija de nuevo tu amor Hoy te esperaré, si dime, dime a mí quién soy, qué soy Y puedo comprender que nunca contestarás tu error Aquella noche enferma, era tu amor Y si estoy solo esta vez, no es casualidad Morir por ti sería un lento y bello final Y no regresarás a mi corazón Morir por ti sería un ambicioso final Esta luz nunca se apagará 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 Muchísimas gracias